La Secretaría de Medio Ambiente del Estado, en voz de su titular Jorge Durán Romo, informó que con el inicio del mes de septiembre todas las unidades de motor particulares, cuyo engomado concluya en nueve, deberán de efectuar el trámite de verificación vehicular. En ese mismo sentido, indicó que para el caso de los automotores de uso intensivo que terminen en los dígitos 7 y 8, les corresponde realizar también la gestión durante el presente mes. El funcionario estatal destacó la aceptación y la convencimiento de cada vez más propietarios de unidades de motor que han tenido sobre las ventajas que se obtienen al verificar a tiempo. Prueba de ello, refirió que son 142.500 automotores que han efectuado el trámite a la fecha, en comparación con la conclusión del periodo 2010, en la cual se verificaron solo 135.000 unidades. Señaló que el programa busca reducir la emisión de contaminantes por unidades móviles y con ello preservar la calidad del aire en Aguascalientes. Durán Romo mencionó que Aguascalientes cuenta con 30 centros de verificación vehicular autorizados que prestan servicio de lunes a sábado en horarios corridos y para efectuar el trámite se deberá de presentar la tarjeta de circulación y el último certificado con holograma que emite el ESMAE. De igual manera, exhortó a toda la ciudadanía a sumarse a este importante programa e indicó a las personas que cuenten con rezago en el trámite a aprovechar los descuentos del 40 al 70 por ciento que actualmente aplica la Proespa. Finalmente, afirmó que el costo de trámite de verificación vehicular para unidades particulares es de 285 pesos para automotores de irrigación a gasolina y gas y 390 para unidades de combustión a diésel y los camiones de 3 toneladas y media. Con imágenes de Gerardo Santoyo, para Informativo, Adrián Martínez.